Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy vamos a hablar de colecciones de Navidad de maquillaje para 2017 que yo no voy a comprar y algunas que sí han entrado en mi wishlist. Este año la Navidad se nos vino encima muy pronto porque yo estoy viendo algunas de estas colecciones desde agosto. Y mi pregunta es, si estás viendo algo desde agosto, ¿cómo haces para que no te aburra en noviembre? Porque ya no es noviembre todavía y hay cosas que yo siento que las he visto tanto, tanto, sobre todo en Instagram cuando sigues estas marcas de maquillaje o las influencers y todo esto, es que lo he visto tanto todo que no es noviembre todavía y yo ya estoy un poquito cansada de ver algunas de estas cosas. Pero no pasa nada, vamos a hablar de este tema, les voy a dar mi opinión que es muy personal, eso tengo que decirlo antes que nada. Lo que les voy a decir que compraría y que no compraría son cosas que yo, yo no invertiría mi dinero por mis motivos que les voy a ir explicando, entonces no quiere decir que porque yo no lo vaya a comprar o porque yo no vaya a invertir mi dinero, quiere decir que estos productos son malos ni nada por el estilo, pero tenía que decirlo, ustedes saben, yo soy muy sincera, empezamos. Y vamos con Anastasia Beverly Hills que ha sacado una nueva paleta y ha sacado también paletas de blushes y algunas cosas más dentro de una colección que es como de holidays, pero realmente no creo que sea solo para la Navidad porque creo que se va a quedar permanente por lo menos la paleta que es la Prison Palette que es muy parecida a la Subculture Palette y a la archiconocida Modern Renaissance en cuanto al packaging, lo único que es es negro con dorado, es muy bonita y al contrario de su predecesora, la Subculture Palette, paleta de la que mejor no vamos a hablar porque los reviews no la podían haber puesto peor, la verdad es que eso fue un desastre pero bueno, esta al contrario de esa tiene muy buenos reviews y la verdad es que tiene una selección de colores muy interesantes que hacen que una paleta te dé un montón de juego porque con la diferencia que tienen esos colores, que no es una paleta de estas monocromáticas que se están usando también mucho ahora, pero que al final acabas con un montón de tonos parecidos que cuando lo estás mezclando en los ojos se vuelven lo mismo entonces, ese tipo de paletas a mí me gusta aún más porque te da mucho más juego tienes muchas opciones de looks diferentes y la verdad es que la selección es muy interesante son tonos que no encuentras en muchas paletas dicho esto, yo voy a pasar de esa paleta también la que más me ha llamado la atención de las paletas de Anastasia es la Modern Renaissance porque esos colores son para mí, esos son mis colores, me encantan pero no sé por qué hay algo que me frena al momento de comprar estas paletas incluso cuando las he swatchado en Sephora o lo que sea hay algo que me frena y no sé por qué es como que no, no sabría cómo explicarles porque veo algunos tutoriales con ellas y todo y me llama la atención, pero para mí no me han hecho darle al botón de comprar y por eso voy a pasar de eso hay algo que me ha llamado la atención de la colección esta de Navidad y es la paleta de Blushes esas paletas la verdad es que están muy bien y los Blushes de Anastasia tienen muy buenos reviews entonces eso sí, me consideraría comprarlo todavía no me he decidido, de momento es un no pero sí, me parece que los Blushes son muy interesantes sobre todo una que tiene tonos como berries, malvas que son tonos muy favorecedores para las chicas que tenemos color en la piel y sobre todo también para las chicas de piel oscura son muy bonitos y eso me lo consideraría y está ahí en la lista de veremos pero de momento la Prison Palette de Anastasia es un no para mí y seguimos con dos marcas que nunca he hablado de ellas yo creo en mi canal nunca, pero que es imposible si estás en esta comunidad de maquillaje de YouTube tienes que hablar de ellas porque es imposible no hablar de ellas y se trata de Natasha Denona y Huda Beauty que para mí hay muchas veces que tengo que confesarles esto es una confesión, no se lo digan a nadie yo hay veces que confundo las paletas cuando las veo abiertas lo he dicho, no pasa nada seguro que a más de una le ha pasado es lo que hay estas dos marcas pues para mí están como dentro del mismo saco aunque Natasha Denona el precio es más elevado pero en cuanto a formatos y la calidad de las sombras que al parecer están hechas en el cielo porque hablan también de esas sombras como que son tan diferentes a todas las sombras que han probado en su vida la gente pues por eso me llaman la atención porque me gustaría probar algún día esas sombras hechas en el Olympus y que las crearon los dioses porque mínimo pero el precio me tira un poco para atrás tengo que decirlo Natasha Denona más de 100 dólares una paleta tiene que ser algo que a mí yo lo vea y a primera vista diga tengo que tenerlo y lo voy a tener y ya está no me ha pasado con las paletas de ellas me parece que sus paletas son más para chicas o primero que son profesionales de maquillaje que quizá trabajan con clientes y necesitan esas paletas tan amplias de colores con todos esos acabados diferentes y todo eso o para las chicas que son profesionales de maquillaje aunque no hayan estudiado pero que se hacen estos maquillajes de Instagram que son impresionantes y ya está no para el día a día hay muchas opciones más baratas que te hacen el mismo resultado es mi opinión personal se lo estoy diciendo las que han comprado esas paletas no estoy diciendo no las compren ni nada por el estilo es mi opinión personal la base de Huda Beauty que sé que muchas de ustedes quieren que yo pruebe porque me lo están diciendo voy a ponerla en mi wish list para comprarla porque es una base de cobertura alta de estas que son como acabado con un filtro y pieles grasas y todo eso que es de las mías entonces esa sí me la voy a poner en la lista para un próximo review así que estén pendientes de eso pero lo que son colecciones colecciones de navidad de estas dos marcas pues las paletas estas alargaditas de Natasha Denona son muy bonitas pero la selección de colores son para profesionales de maquillaje o chicas que son muy hábiles con el maquillaje para combinar esos colores y son más bien como paletas de acompañamiento que no es voy a hacer un look solamente usando esta paleta hay que usar otros colores y luego puedes usar también esa paleta pero no son paletas de estas que dices voy a usar esto y no necesito nada más y por eso digo que hay que ver antes de invertir porque no todas dominamos esos tonos que hay en esa paleta y lo de Huda Beauty hay nuevos lanzamientos que están saliendo no sé si son exclusivos para las holidays o son edición limitada o van a estar ahí siempre pero de momento hay muchos iluminadores de colores de estos que a mí no me llaman tanto la atención y definitivamente de las dos marcas de momento voy a pasar y vamos con Too Faced y Too Faced tiene la novedad de otra nueva colección basada en peaches o melocotones y en este caso se llama peaches and cream y tengo que decir y voy a ser 100% sincera que todo lo que es peaches de Too Faced pues ya un poco aburre a mí el tema me tiene un poco aburrida no o sea yo sé que hay chicas mi amiga Sandy ama esa colección está absolutamente obsesionada y a ella le queda todo muy bien pero ella es blanca de piel y hablábamos de eso el otro día el tema que yo tengo con Too Faced es que es una marca que no es muy inclusiva y cuando digo esto quiero decir en los productos de bases y todo eso la gama no es muy amplia y yo estoy prestando un poquito más de atención últimamente a eso y tengo que agradecer a Fenty Beauty porque yo creo que ha abierto un poco el tema de las marcas de maquillaje y los tonos para todas yo no me veo reflejada en esa marca de alguna forma no sé por qué pero no me veo reflejada en esa marca y nada de lo que ellos ofrecen pues me llama tanto la atención como para comprarlo hay una paletita que es de todo tonos mates que es muy bonita y yo la usaría sé que si la tuviera la usaría pero no me da el deseo de darle a autocomprar quizá por ese mismo tema de la poca inclusión que tiene la marca no me llama tanto la atención los productos que sacan pero no sé el tema piches me aburre incluso ahora ellos van a trabajar con una youtuber que lo ha anunciado Jackie Aina que van a trabajar con ella el tema de las bases para chicas de pieles de color porque han recibido tantas críticas sobre ese tema que se han puesto las pilas porque en este mundo que estamos viviendo o te pones las pilas o desapareces rápidamente y ellos se han puesto las pilas y van a trabajar con Jackie Aina que es una youtuber de color para mejorar ese aspecto y después de eso pues hablamos otra marca que para mí está dentro de la misma categoría de Too Faced es Tarte y Tarte pues Tarte 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 ya aburre estoy un poco cansada las paletas ya han empezado como a mezclarse en mis ojos y ya las veo todas iguales no soy capaz de distinguir una u otra no sé no hay nada que me llame la atención los blushes quizá los podría considerar hay unos sets que algo que hay que considerar en estas colecciones de navidad son los sets que para mí es lo mejor porque muchas veces consigues muy buenos deals porque tienes cuatro en tamaño un poquito más pequeño que vienen muy bien de precio ¿qué pasa? estos tamaños pequeños para mí son perfectos porque yo tengo muchos blushes y no me voy a gastar un blush en mi vida y segundo pues tienes una buena selección de blushes que quizá no los compres tú con tu dinero por separado todos pero que si vienen juntos pues los compras y los disfrutas también con los sets hay que no dejarse engañar mucho porque hay veces que del set completo solamente te gusta una o dos cosas y los demás pues no lo vas a utilizar y no está la economía como para comprar cosas que no vas a utilizar vamos con algo hablando de economía que yo estoy enamorada obsesionada me encanta lo tendría todo absolutamente todo de la colección pero no voy a comprar absolutamente nada y se trata de la colección de Victoria Beckham y Still Other esa colección está para mí dentro del top 3 de los mejores empaques de maquillaje del 2017 es lo más elegante chic y bello que hay en el mercado ahora mismo me fascina me parece que es alucinante todos los productos son lujosos bellísimos es impresionante pero a Still Other se le ha ido la cabeza con el tema de los precios los precios son prohibitivos y exagerados porque yo estoy de acuerdo se paga la marca se paga Victoria Beckham y todo eso pero hay cosas que no están justificadas y yo estoy segura que esta colección que está ahí como medio tibia si tuviera unos precios un poquito más ajustados no mucho más un poquito pues tendría más éxito todavía yo sé que esto no es una colección masiva de estas para todas las milenias ni nada por el estilo pero tendría un poquito más de éxito si el precio estuviera un poquito más ajustado porque de verdad es que lo mire por donde lo mire yo no puedo justificarme a mí misma pagar esas cantidades por un artículo de maquillaje de lujo porque me gusta el empaque y ya está lo siento mucho de verdad me encanta me encantaría tenerlo todo me encantaría tenerlo todo pero no soy capaz de justificar esa cantidad de dinero por eso por lo que es y ya está así que pasamos una paletita que me tiene obsesionada obsesionada que es de una marca que aquí en América no es muy conocida pero que en Europa es más conocida y más fácil de conseguir es la paletita Dreamy de Nabla estoy enamorada estoy enamorada estoy como esas teenagers que están enamoradas de un actor y cada vez que ven su foto en Instagram se les cae la baba pues estoy así con esa paletita me fascina me parece bellísima la selección completa de colores no hay un solo color que no me guste me fascina yo podría hacer un look diferente con esa paleta todos los días y sería feliz me encanta me fascina no puedo decirles nada más o sea es que se me ponen estrellitas en los ojos como las estrellitas de la paleta así mismo se me ponen los ojos de lo bella que me parece pero aquí es muy difícil de conseguir porque Nabla es una marca italiana y en España por ejemplo están en Maquillalia y ellos envían en todas partes de Europa creo y así pero aquí es muy difícil de conseguir así que nada me gustaría comprarla invertiría definitivamente pero me quedaré admirándola en la distancia vamos con Fenty Beauty mi querida Fenty Beauty ustedes saben que yo soy fan 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 y cuando sacaron esta colección de Navidad que es totalmente diferente al empaque original que es este súper sencillo y muy chic pues esto es ya mucho más rock and roll edgy es riana espectacular y esas son de esas colecciones que te entran por los ojos pero que tenemos que evitar que nos entren por los ojos por lo siguiente la paleta de la colección que es como la estrella de toda la colección que es la Galaxy Palette chicas eso es puro 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 glitter eso no es una paleta que tú puedas usar en tu maquillaje del día a día no es una paleta que tú puedas usar para acompañar tus sombras nude del trabajo no eso es para maquillajes de fiesta maquillaje de estos de fantasía o para tus salidas del fin de semana y ya está y sobre todo está muy bien explicado en el envase en el empaque en todo que es una paleta de acompañamiento para usar con otras sombras esto tú lo dejas reservado ahí cuando te haces tu smokeyai feliz bellísima con otra paleta te das la terminación de brillo con esa paleta de Fenty Beauty la Galaxy Palette y ya está ese es el uso que se le da a esa paleta es lo que hay ellos lo explican todo muy bien y me parece muy interesante que Rihanna haya dicho voy a salir con algo totalmente inesperado y voy a hacer una paleta completa de glitter lo explicaron muy bien está muy bien explicado en todos lados y no sé por qué hay gente quejándose de que es puro glitter porque es que está explicado es puro glitter lo dice en el empaque entonces dicho esto si usted no le gusta el glitter si usted no sabe trabajar el glitter sobre todo porque en que se ve en una paleta es glitter bastante suelto que por lo que he visto en los reviews cae bastante cuando te estás maquillando y todo el mundo ha recomendado maquillarse ante los ojos y después hacer la base es que no te puedes quejar porque es que es puro glitter y ya está es que no hay no hay nada más que decir entonces si eso no te atrae y no lo quieres para ti no lo vas a utilizar pues pasa de la paleta y cómprate otra cosa que hay un montón de opciones ahora mismo nadie está obligando a nadie y cada quien invierte su dinero en lo que quiera dicho esto yo sí estoy considerando comprar la paleta porque a mí me encanta el toque que da el glitter al final del maquillaje y no hay nada nada que te dé la intensidad de brillo de que tú bajas el párpado y dejes a la gente ciega como el glitter entonces yo sí estoy considerando aunque tenga que trabajar usar mi primer para glitter y todo eso antes de aplicarlo estoy dispuesta pero eso soy yo personalmente y Belice que estoy dispuesta a hacer eso y no le voy a decir a nadie a nadie que compre esta paleta porque es diferente y hay que saber bien lo que uno va a comprar antes de comprarlo o sea no es una paleta de sombras normal los demás productos de la colección son mucho más glitter y yo no soy tanto de glitter en los labios por ejemplo y por eso los pintalabios los descarté enseguida y los glosses los había descartado pero luego vi algunas chicas que se lo ponían encima de otros pintalabios y la verdad es que son colores tan interesantes que te obligan a mirar dos veces y los tengo ahí en mi lista de veremos los glitter liners que son unos delineadores que cuando los frotas se vuelven glitter me parece súper interesante y es algo diferente que no habíamos visto entonces bravo por Fenty Beauty porque siguen sacando cosas nuevas que la verdad es que no dejan a nadie indiferente puedes invertir o no pero la verdad es que no es más de lo mismo y eso está muy bien por la marca que es recién nacida como quien dice eso es impresionante y por último vamos a hablar de MAC Cosmetics y sus míticas siempre míticas colecciones de Navidad yo tengo que decir que yo llevo viendo esa colección de MAC la Snowball se llama llevo viéndola desde agosto prácticamente han ido posteando spoilers del packaging desde agosto y tengo que decir honestamente que en las fotos el packaging no gana nada yo iba viendo fotos y fotos y fotos y al principio era como no sé es dorado tiene como una especie de relieve no sé pero cuando vi el primer video que surgió en YouTube sobre la colección ya mostrando los empaques ahí dije ahora sí en video ese empaque gana muchísimo porque es como un foil dorado es bello te tiene que gustar el dorado o el plateado o el rose gold para que te guste la colección pero si te gustan esos tonos esa colección es bellísima y la verdad es que los empaques son un lujo mucho más bonitos en video como les dije que estoy loca por verlos voy a ir al evento de lanzamiento aquí en Santo Domingo y estoy loca por toquetearlos y voy a hacer videos y les voy a mostrar fotos y fotos y fotos ahí en el evento así que síganme en mis redes sociales las que no me siguen para que vean todo eso pero yo tengo que decir que si hay una estrella en esta colección es este set de mini pintalabios que está aquí yo desde que vi eso en las redes sociales dije que separe todo que tengo que tener eso incluso me puse en contacto con la gente de MAC aquí en República Dominicana enseguida y les dije tienen que reservarme ese set en cuanto llegue porque esto está sold out en todos los sitios creo que en la página web de MAC lo van a poner pero el día que lo pongan se va a ir en una hora y ya está ese es como el objeto de deseo de la colección todo el mundo está obsesionado con eso me parece una genialidad que ellos apuesten por su producto estrella que son los pintalabios de MAC que son míticos y todas los amamos que ellos apuesten por esto y nos den este set de 12 pintalabios que incluyen algunos de los más famosos de ellos y creo que hay tres que son nuevos o dos y tenerlos es como para mí que soy prácticamente coleccionista es una maravilla pero también para las chicas que les gusta y que quieren probar los pintalabios de MAC pues tienen estos que vienen en un tamaño bastante decente porque si les soy sincera yo no gasto una barra de pintalabios tamaño normal en años y años y años y ese tamaño me parece genial porque puedes usarlos y de verdad disfrutarlos porque te da para varios usos y es un tamaño bueno luego luego el empaque que venga del mismo tono del pintalabios eso ya para nosotros los coleccionistas es un lujo y el set es una maravilla y es lo que yo personalmente voy a comprar desde que pueda desde que esté disponible aquí en Santo Domingo lo voy a comprar porque me parece que es lo más especial de la colección después están los sets que siempre son una maravilla yo para regalos es como ni me lo pienso siempre son un hit y los estuchitos de este año con el pompón ese a los lados bellos bellos y son muy girlies y yo sé que cualquier chica que reciba un set de estos se va a enamorar así que eso también siempre está recomendado y luego la colección de color que es lo que sale ya los piezas sueltas pues me han llamado la atención algunas de las sombras individuales las que vienen en los pots individuales me han llamado muchísimo la atención y estoy loca por hacer los swatches cuando vaya el evento para decidirme pero yo creo que sí voy a comprar algunas de las sombras individuales porque me parecen muy bonitas y luego los compactos estos de iluminador esos siempre son un hit y eso es lo primero que vuela en cada colección de MAC de navidad pero hay que verla hay que ir a la tienda hay que mirarla toquetearla y yo creo que ahora me encantan pero cuando los vea y los toquete y los swatche me van a gustar muchísimo más y ya está ustedes saben que hay miles de marcas y si yo me pusiera a hablar de cada una de ellas pues nos volveríamos loca con este video de una hora y media pero estas son las cosas que me han llamado la atención tanto positiva como negativamente y quería compartirles con ustedes por si ustedes tienen idea de comparar algo de esto o no y me encantaría me encantaría saber que ustedes han puesto en su lista de deseos que cosas les han llamado la atención de las colecciones de navidad de maquillaje que hemos visto hasta ahora que son un montón y hay demasiadas cosas bonitas la verdad es que hay demasiadas cosas bonitas pero como dicen por ahí y nunca mejor dicho no todo lo que brilla es oro chicas y en navidad hay muchas cosas que brillan que no son oro que hay que tener un poco de cuidado al momento de comprar porque si nos llevamos de eso gastamos un montón de dinero y hay que invertir yo creo que de forma más inteligente en cosas que realmente nos gusten y vayamos a utilizar y nada espero que les haya gustado este video recuerden darle a me gusta si les gustó recuerden que pueden compartir mis videos con quien quieran y síganme en mis redes sociales que todos los links estarán debajo nos vamos a ver en el próximo les quiero un montón un super beso chao chau 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 ¡Gracias!